¡Uepa! Porque yo te quiero a ti Y no me importa que comete Porque yo te quiero a ti Tú eres parte de mi vida Yo contigo soy feliz Tú eres parte de mi vida Yo contigo soy feliz Dice que a noche te vieron Te mostrándote de un carro Y que siempre coqueteas Con el vecino de al lado Dice que tú me dominas Que me tienes que relajo Pero yo nunca te he visto Haciéndolo malo Ojos que no ven Corazón que no sientes Ojos que no ven Corazón que no sientes Que a mí no me importa Lo que diga la gente A mí, a mí, a mí no me importa Lo que diga la gente Ojos que no ven Corazón que no sientes Ojos que no ven Corazón que no sientes Que a mí no me importa Lo que diga la gente Que a mí, que a mí no me importa Lo que diga la gente Dice que a los que te vieron Te pasaste de un carro Y que siempre coqueteas Con el vecino de al lado Dice que tú me dominas Que me tienes que relajo Pero yo no te he visto Haciéndolo malo Que tú te levantas muy tempranito A tocarle la puerta a mi delito Y tú solo esperas que yo me vaya No importa, voy a morir Y a mí no me importa lo que comenten Son cosas de la gente Que hablen Yo contigo estoy feliz Ojos que no ven Corazón que no sienten Ojos que no ven Corazón que no sienten Y a mí no me importa Y a mí no me importa No te hay nada No te hay nada Yo sé que me quiere, me adora Es putre, no te quiere nada Yo sé que me quiere, me adora Es putre, no te quiere nada Esa mujer es mía Es putre, no te quiere nada Esa mujer es mía Es putre, no te quiere nada Yo sé que me quiere, yo sé que me adora Es putre, no te quiere nada Yo sé que me quiere, yo sé que me adora Es putre, no te quiere nada Es putre, no te quiere nada No te quiere nada, no te quiere nada